Aunque la depresión y el suicidio son un fenómeno multifactorial, se ha encontrado una alta correlación con el estrés laboral y jornadas extenuantes. En el estado de Coahuila cada vez son más las personas en edad productiva y con empleo activo quienes han sido víctimas fatales de estos males. No terminado el primer semestre del año y las cifras ya reflejan un escenario escalofriante. En todo el territorio coahuilense hasta el cierre del mes de mayo se habían registrado 137 suicidios de los cuales el 81% fueron varones, el 63% menores de 40 años, el 43% de los casos contaban con empleo y en cuanto al estado civil, el 45% aparecen registrados como solteros. Las cifras muestran una tendencia exponencial en hombres más que en mujeres. En lo que se sigue viendo reflejada la historia cultural en el manejo de las emociones, redes de apoyo y comunicación personal. La región sureste de Coahuila lleva el triste liderazgo. Durante los primeros cinco meses del 2023 se registraron 45 suicidios, de los cuales 36 fueron hombres y 9 mujeres. Se identificó un perfil sociodemográfico predominante. Hombres entre los 20 a los 39 años de edad con empleo, quienes viven principalmente en colonias como Lomas del Refugio, Teresitas, Nuevo Teresitas, Nueva Imagen, Lomas de Zapalina Mé, Morelos, Amistad, Satélite, Colonia Roma y La Saltillo 2000. El hacinamiento, la violencia familiar y presencia de pandillas, así como espacios de esparcimiento limitados, son problemáticas comunes en estos sectores. La mayoría de estas colonias de las que estamos hablando son colonias que tienen otro tipo de problemáticas. Las casas hoy en día son espacios muy pequeños. Veíamos antes casas de Infonavit con espacios, por ejemplo, patios muy grandes. Entonces eso es una de las cosas. También nos da una problemática exactamente del hacinamiento. Y otra de las cosas es que no hay lugares donde ellos puedan tener como esta parte de esparcimiento. El ejercicio es una parte muy importante. Nos hace secretar sustancias que nos dan felicidad. Entonces yo les digo, pues aunque sea caminar tantito, no, eso nos va a ayudar muchísimo. Las habilidades entre los mandos medios encargados de la administración de los recursos humanos, tanto para la identificación como para el tratamiento de los potenciales riesgos, es vital para reducir este fenómeno. El estrés que produce, los horarios que cambian, las rotaciones, eso es también muy importante. Y no solamente aquí, sino a nivel mundial lo vemos. La importancia de reducir la jornada laboral para que también, bueno, pero más allá todavía es la educación, la educación que podamos tener, porque muchos de los elementos que se utilizan para bajar ese estrés, pues no son factores positivos. El hecho del consumo de alcohol y drogas que tiene mucho que ver con los intentos y los suicidios. Sin embargo, el estrés y el cansancio laboral también son factores que evitan que el trabajador realice deportes luego de su jornada laboral. En su lugar entran las series de televisión, alimentos chatarras y como el consumo de alcohol y drogas, con lo que se complica todavía más la situación. Con imágenes de Gerardo Ávila y Gerson Cardoso, informó para Telezócalo, Edith Mendoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!